La seguridad la conforman tres entes importantes, la administración municipal, la policía nacional o la fuerza pública y la comunidad. Si la comunidad está comprometida y articulada con la policía, con la administración municipal, seguramente los delincuentes no van a tener espacio en ningún sector. Entonces les propongo en esta mañana crear aquí para este barrio un frente de seguridad. Un frente de seguridad permite que se conozca todo el barrio, que se conozca la cuadra y aquí le vamos a enviar a los policías comunitarios para que creamos ese frente de seguridad. Le voy a pedir lo favor de que invite al comandante de la policía, que venga el mayor o que venga el teniente en estos actos que estamos haciendo cada ocho días. Que esté presente y que conozca el pedimento de la comunidad para buscarle inmediatamente la solución, que él también le diga esta parte. Gracias por ver el video.